hola a todos bienvenidos a mi canal teje con isma hoy os traigo un top que os va a encantar está hecho con un algodón gordito una aguja del número 6 y ya veis que es tan fácil tan fácil que lo vamos a hacer en una tarde venga pues vamos a empezar echando los puntos con la aguja del número 6 como ya hemos dicho vamos a poner para esta talla que es una 38 40 vamos a poner unos 46 puntos y ha montado unos poquitos de puntos para que veamos cómo vamos a hacer la patente y la vamos a hacer de esta forma vamos a empezar un punto del derecho subo la hebra paso un punto del revés sin hacer bajo la hebra punto del derecho tan fácil como esto subo la hebra paso el punto como si lo fuéramos a tejer del revés bajo la hebra punto del derecho subo paso mi punto bajo mi hebra punto del derecho subo mi hebra paso el punto como si fuéramos a pasarlo del revés bajo punto del derecho así vamos a hacer toda la pasada con mis 46 puntos bien yo ya termino esta pasadita acabo con un punto del revés sin hacer empiezo la vuelta siguiente la pasada siguiente yo le llamo vuelta a cuando vamos y volvemos una pasada solamente y vale y así vamos a hacer para esta patente pequeñita tres pasadas solamente porque la estoy haciendo así porque como es un top para que me sujete vale la parte de arriba la he cerrado también que luego diré cómo para que nos haga un poquito de más presión vale porque es como una banda el es el top de barriguita al aire como una banda vale venga nuestra segunda pasada sería lo mismo paso tejo el derecho subo mi hebra paso el punto del revés sin hacer bajo mi hebra tejo el derecho subo paso bajo tejo el derecho subo paso el revés bajo tejo el derecho esta sería mi segunda pasada bien así hacemos terminamos esta y hacemos la siguiente de la misma forma vale y luego lo que vamos a hacer es punto jersey derecho una vuelta del derecho una pasada del derecho una pasada del revés bueno imaginamos nos falta una vuelta por hacer vale pero imaginamos que ya tenemos nuestras tres pasadas vale entonces lo que haríamos sería lo siguiente tejemos el punto del derecho toda esta pasada la vuelta del revés por la tejemos del revés tan fácil como eso vale que lo que hemos hecho aquí punto jersey derecho que es una pasada derecho una pasada al revés yo le he dado al mío como he dicho 16 centímetros desde la patentita hasta llegar a nuestra patiente 16 centímetros ya es un poco cuestión de gusto de cada una que lo quiere más larguito pues le da más centímetros que lo quiere menos pues le da menos vale ya va midiendo su talla y su gusto bien pues yo ya tengo esto listo lo voy a quitar que esto solamente ha sido una demostración y yo tengo aquí mi parte delantera una de las dos partes para atrás una de la otra parte para para adelante son las dos exactamente iguales bien pues yo estoy haciendo mi pasada derecho y pasada al revés yo digo que cuando lleguemos aquí nos volvemos a ver y hacemos lo que elastiquito de arriba que lo vamos a cerrar en tubular para que tenga un poquito de más presión este top le va a gustar a nuestra niña porque está muy actual sirve para como bikini sirve para ir a la playa les va a encantar pues venga vamos adelante espero que os guste y que me acompañen a hacerlo bien tengo ya mis 16 centímetros de punto jersey derecho liso nos tocaría ahora nuestro elastiquito de la parte de arriba y ahora vamos a hacer cuatro pasadas de punto tubular lo mismo que hemos hecho en el inicio pues hacemos aquí cuatro pasadas o sea el derecho lo tejo subo paso el revés sin hacer bajo mi hebra tejo el derecho subo paso el revés lo mismo que hemos hecho la parte del inicio así vamos a hacer durante dos vueltas completas que son cuatro pasadas hacemos esto así lo cosemos por los lados y le hacemos las tirantas vale y ya tenemos prácticamente nuestro top hecho pues venga vamos adelante seguimos haciendo esto tejo mi derecho paso el revés sin hacer tengo mi derecho subo mi hebra paso el punto del revés sin hacer tan fácil como esto venga pues hacemos estas cuatro pasadas y nos vemos para coserlo y para levantar los tirantes bien he terminado mis cuatro pasadas de punto tubular voy a cerrar los puntos se pueden hacer de dos formas cerrando lo normal un punto del derecho uno del revés os digo como vale tejiendo como siempre un punto del derecho tejo el siguiente punto del revés y montamos el punto del derecho esta es la forma como normalmente cerramos vale tradicional bien se puede cerrar así y qué pasa bueno también le podemos poner un cordón citó metido por ese esas dos esas dos vueltas que hemos hecho que queda como huecas por dentro vale le podemos poner un elástico si queremos un cordón atado delante no lo va a necesitar pero si quiere todavía más seguridad este punto al ser tubular que tejemos el punto del derecho solamente se abre vale tiende a abrirse lo hacemos para eso y ahí cuando lo cerremos ahora los puntos pues lo que ocurre es que nos queda como hueco por dentro y ahí podemos meter lo que he dicho un elástico un cordón y eso se queda perfectamente sujeto y no tiene ninguna dificultad a la hora de ponérselo las niñas vale nuestras niñas bien pues lo que vamos a hacer yo lo voy a cerrar con los puntos vivos vale lo voy a cerrar con los puntos vivos y para eso voy a necesitar una aguja lanera suelto ya la aguja de punto y voy a necesitar una aguja lanera y cortar la hebra larguita para que no nos falte mientras que lo estamos cosiendo vale entonces yo voy a mirar como cuestión de un metro o así larguita y corto quitó ya mi lanita restante del medio ya lo que nos quedaría sería conocer los laterales y las tirantes vale bien pues yo tengo ya mi aguja lanera y vamos a empezar a coser los puntos vivos venga para eso voy a coger el primero que me viene del derecho vale de frente a mí tan fácil como con el siguiente como tengo delante el revés lo quito momentáneamente los sujetos vale y tejo o sea coso los dos derechos derecho con derecho como de derecha a izquierda vale en línea recta es muy fácil ahora este puntito que hemos sacado que era del revés lo meto en mi aguja y lo he hecho el siguiente que me viene del revés también hacia atrás como hacia fuera de mi labor vale si os dais cuenta estamos cogiendo derecho con derecho revés con revés bien lo vamos haciendo tirando el punto que ya hemos cosido este que está del derecho sin que se me abra la hebra con todo el cuidado con mi derecho de derecha a izquierda lo ponemos horizontal tan fácil como eso este último que he tejido del revés he conocido del revés lo cogemos desde atrás hacia mí y de mí hacia atrás así vamos a coser todos estos puntos ya os digo si os parece un poquillo complicado complejo complicado pues menos serán normales vale pero de las dos formas va a quedar bien el derecho horizontal con el siguiente derecho este huequecito así lo cerremos como los cerremos queda hueco y podemos meter un elástico si queremos estar todavía más seguro de que eso no se baje vale bien de atrás hacia mí y de mí hacia atrás tan fácil como eso todos los puntos lo vamos a ir haciendo así uno por uno y daros cuenta siempre estamos cosiendo derecho con derecho al revés con revés vale por eso el primer puntillo lo hemos sacado de la aguja que en mi caso lo tenía del revés vale esto se hace muy pronto y más como la lana es tan gorda el hilo es tan gordo se hace volando yo siempre miro identifico el último punto que he cosido que es este del derecho y lo pongo la aguja con el derecho vale más lentito para que lo veáis vamos por el revés ahora venga tiro de miel y está que todavía no está apretada identificó el punto del revés y vengo de afuera hacia mí y de mí hacia atrás hace como una u vale y ya está vamos haciendo todo esto así hasta ha llegado al final luego digo cómo cosemos los laterales y luego cómo hacemos los tirantes está precioso porque queda redondito por arriba por arriba y el de abajo vaya está precioso venga continuamos vamos a ir cosiendo lo tengo mis dos partes y está hecha exactamente iguales he cogido en mi aguja lanera y en hebro mi mi lana y me vengo aquí en la esquinita de abajo por el derecho de la labor y vamos uniendo cosiendo de esta forma vale cogiendo una puntadita de aquí este hilo es muy gordito si queremos también podemos quitarle hebra vale para que no sea tan grueso a la hora de coser pues así por nuestro derecho cogiendo la uve y mirando que vayamos parejito cogiendo por dentro del punto de v a v y el puntito queda muy bonito del derecho queda como un punto una costura invisible con paciencia mundo con el punto y de este lado lo mismo por aquí y pasamos por ahí vemos que queda perfecto con nada lo terminamos de coser y empezamos los tirantes me está gustando mucho espero que lo que sea que estén disfrutando tanto como yo y lo dicho en la parte de arriba como va doblecita se le pueden meter si queremos una especie de elástico muy finito y le queda todavía más seguro, si queréis, ¿vale? Bueno, pues hacemos la costurita de los dos lados y empezamos las tirantes, que ya tenemos casi casi listos nuestros dos. Bien, ya lo tenemos cosido los dos lados. Ahora he marcado donde quiero mis tirantes. Vamos a hacer unos tirantes fáciles y como es tan gordito el hilo, además de fácil es rápido, ¿vale? Vamos a dejar un poquito sobrante, que luego afirmaremos y vamos a coger aquí, donde tengo marcado y vamos a sacar tres puntos de aquí, ¿vale? Continuado. Uno, dos y tres. Esto también se puede hacer aparte y luego se cose. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a pasar a la aguja, ¿vale? A mi aguja derecha. Bien. Ahora cojo mi segunda aguja y lo pongo en mi agujita izquierda, ¿vale? Esto es para hacer un tirante que es un cordón. Bien, y ahora vamos a dejar, como nos vamos dando cuenta, la hebra me queda en la punta, ¿vale? En el tercer punto. Pues ahora hacemos los tres puntos del derecho. Este primer punto está flojito porque no lo tengo afirmado, nada más que me tire de aquí, va a su sitio, ¿vale? Va perfectamente a su sitio y con esta hebra luego damos la puntadita ahí. Bien, acabo de hacer mi primera pasada del derecho. Esto se va a hacer siempre así, siempre igual. Hago tres puntos del derecho, lo paso a la aguja izquierda. Otra opción es hacerlo todo de punto 2, ¿vale? Toda la vuelta del derecho y no hay que cambiarla a la aguja izquierda. Es un poquito el gusto de cada uno. Yo lo voy a tejer así. Tres derechos, lo paso a la aguja izquierda. Sin girar la labor, ¿vale? De nuevo, tres puntos derechos. No me cambio de mano, para nada. En todo el tiempo no me voy a cambiar de mano. Paso los tres puntos que acabo de tejer a mi aguja izquierda. Esto se haría también con una aguja que no tiene punta por el otro lado. Pero es un poco, da un poco lo mismo, ¿vale? Yo no la tengo tan gruesa. Entonces lo estoy haciendo con esta. Se puede hacer perfectamente con estas agujas. Así vamos haciendo hasta que nos dé, por ejemplo, nuestros 23 para adelante, más o menos 14 y otros tantos para atrás. Pero esto ya no lo podemos ir probando, ¿vale? Cada uno, la altura y como quiera su tirante. También se pueden hacer más largos y cruzarlos en la espalda. Estas son opciones. También se puede hacer a crochet. Súper fácil y súper bonito, ¿vale? Me gusta mucho. Nada, solo deciros eso. Que estéis muy al pendiente, que vamos a poner todas las semanas un videotutorial, ¿vale? Para hacer un paso a paso como este. Y toda la semana va a ser una cosa diferente. Tanto top, jerseys, que estéis al pendiente, que os suscribáis y le deis a la campanita, que es muy importante, sobre todo porque así no os perdéis ningún vídeo que yo suba. Y ya está. Seguimos haciendo nuestros tirantes. Como ya habéis visto, yo tengo marcado aquí la misma distancia. Y la parte de atrás la voy a coser a mano, ¿vale? Ya cuando tenga la altura necesaria de mi tirante. Pues luego lo giraré y lo coseré aquí un poquito por la parte de dentro. Y tenemos nuestro crop chulísimo, nuestro top. No puede ser más bonito y más fácil de hacer, ¿vale? Pues nada, lo he dicho, chicas, que me encanta estar con vosotros. Me ha encantado hacerlo. Que me encantaría que lo hicierais y me lo dijerais. Me lo dijerais en los comentarios que lo habéis hecho, ¿vale? Un besito a todas y nos vemos en el próximo proyecto.